Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Me lo habían dicho? Pero me parece que no conocéis mucho esta música, ¿no? ¿La conocéis? Espera. Espera, espera. Os voy a proponer una cosa, a ver si os parece. Que la cantemos todos juntos, ¿vale? Seguro que sale mejor. Yo voy a apuntar un, dos, tres, y haremos el Movi Record, Movi Record y el pa, 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 pa. ¿Lo sabéis, no? Un, dos, tres... Movi Record, Movi Record, Movi Record ¡Gracias! ¡Gracias!